¡Hey gente! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a un pequeño vídeo en el que vamos a hablar de las últimas imágenes o últimos vídeos que han salido sobre el remaster de Dark Souls, este remaster que está planeado para el 25 de mayo de este año que verá la luz en PlayStation 4, One y Switch, aparte de PC por supuesto. Las imágenes que vais a estar viendo de fondo mientras hago mi exposición están sacadas de dos canales de YouTube. El primero, PlayStation Insight, un canal de PlayStation en el que han hecho una comparativa directa entre la versión de PlayStation 3, es decir, el juego original salido en PlayStation 3 y la versión de PlayStation 4 Pro, yendo incluso frame a frame en algunas situaciones para que veamos la diferencia que hay al introducir el doble de tasa de fotogramas. Recordamos que la versión original iba a 30 frames en el mejor de los casos, en muchos sitios se iba a los 13, 14, 15. Por ejemplo, en Ciudad Infestada era bastante habitual. Y ahora la nueva versión va a tener 60, aparte de ciertas cositas de las que ahora hablaremos. Y el segundo vídeo es de la web de IGN, en la que han hecho una captura de alguien jugando, supongo que uno de sus reporteros, no, tampoco me he puesto a investigar mucho, de una persona jugando al modo portátil del remaster en Nintendo Switch. El fin último de esta publicación es básicamente comentar los dos vídeos que se han visto, y es que desde su salida, sobre todo en foros de habla inglesa, hay bastantes, bastantes críticas a este remaster, unas fundadas, o mejor dicho, infundadas totalmente en el hecho de que no hay cambios, grandes cambios, cosa que creo que es porque entiendo que la gente no sabe la diferencia entre remake y remaster, imagino que van por ahí los tiros. Y por otro lado, el hecho de comentar un poquito por encima qué me parece a mí, sobre todo la versión de PlayStation 4 Pro, que es la que hemos visto, pero imagino que será más o menos igual en Xbox One S o la Xbox One X o la PlayStation 4 normal. Creo que criticar un remaster por ser el mismo juego, literalmente, sin introducir novedades de peso, pues es un poco tontería, con lo cual, bueno, pues es simplemente lo que he dicho antes, no entender la diferencia entre remake y remaster, con lo cual vamos a dejarlo ahí sin más, me parece que es un poco tontería entrar a discutir eso, pero sí que me gustaría hablaros un poco de la sensación que me ha dejado a mí este vídeo, esta comparativa que ha sacado PlayStation Inside. Y es que una de las gracias que creo que tenía el Dark Souls original era que tenía una especie de aura de misterio, puede ser porque era cutre o por ese granulado que tenía, o porque las texturas tenían cierta suciedad por decirlo de alguna manera, y ahora en la versión de consolas de nueva generación, pues entre el cambio de iluminación, que ahora es una iluminación más parecida a la que hay, por ejemplo, en Dark Souls 3, o ese es el... es una iluminación más brillante, por decirlo de alguna manera, junto a precisamente la eliminación del granulado tan característico que tenía, el cambio en ciertas texturas, que ahora son muy muy limpias, pues sí que da la sensación de que el juego ha perdido un poco de naturalidad. También puede ser a... debido a que es un juego que llevamos jugando a 30 frames, la gran mayoría de gente, muchísimo muchísimo tiempo, y los que lo hemos jugado a 60, lo hemos jugado sabiendo que el juego se rompía, si usábamos el de ese fix. De hecho, la mayoría de las cosas importantes estaban bastante tocaditas, se había que tener cuidado si jugabas en PC con ese mod. La cuestión es que, al final, creo que los cambios que han hecho, más que beneficiar al juego, han conseguido que pierda primero un poquito de naturalidad, que, bueno, eso a lo mejor es un poco subjetivo, pero sí que creo que han hecho que se vean peor los defectos que tenía. Dark Souls nunca ha sido un juego especialmente bonito cuando te acercabas a las cosas, es decir, tú te vas ahí, salir perdida, acercas cualquier textura que está un poquito lejos, y dices, uy, esto es súper cutre. O te acercas a la lava, o te fijas un poco realmente en los efectos de iluminación que había, por ejemplo, cuando bajabas en cualquiera de los ascensores que conectaban dos zonas, que veías que el shader de iluminación cambiaba radicalmente, sin ningún tipo de transición. Este tipo de cosas, pues estaban ahí en el juego original, pero la cuestión es que estaban un poquito enmascaradas por el granulado que había, esa especie de efecto granulado que había, y también por el tipo de iluminación. Y ahora tengo la sensación de que el cambio que han introducido en las texturas, perdón, no va a ser lo suficientemente grande como para disimular al mismo nivel estos fallos que había en las versiones originales y que siguen estando, por lo que hemos podido ver por parte de la versión de Nintendo Switch, pues básicamente vemos algo que ya se había anunciado en su momento, que es que el juego es básicamente el mismo que tuvimos en PlayStation 3 y Xbox 360 y posteriormente en PC, pero con el frame rate arreglado y capado a 30 frames, precisamente porque estamos hablando de una consola híbrida que tiene que también poder manejar el juego en modo portátil. Está confirmado que, aparte de que el equipo que se lo está desarrollando es otro totalmente paralelo al que está haciendo la versión de consolas mayores, entre comillas, están confirmados las resoluciones para el modo tablet y el modo sobremesa, que son 720, que es el máximo que admite la pantalla de la consola, y 1080 en el caso del modo sobremesa. Y la verdad es que yo en principio estoy contento, no me esperaba nada más para la consola, realmente es lo que yo quería, Dark Souls, pero en portátil para poder, creo que lo dije en Twitter, hará un tiempo, sé que no es una red social la que me prodigue mucho, pero comenté en Twitter que yo quería este remake en Switch, básicamente para poder ir al baño y matar a Austin y a Smoad mientras estaba echando un torno. Creo que ese es el fin último que va a tener esta versión para mí, y por lo que hemos visto, se juega bien, parece que se ve bien, con lo cual tampoco hay mucho más que comentar, que obviamente habría sido mejor que incluyera las mismas mejoras que incluyen las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, pues sí, habría estado bien. Pero tampoco era algo que creo que esperara nadie que tenga una Switch y que conozca la consola y más o menos lo que puede mover. La verdad es que básicamente es un remaster, yo no espero que una empresa se deje la vida haciendo un port de un juego antiguo, una consola nueva, a no ser que estén en este punto intermedio en el que no termina de ser ni un remake ni un remaster, como pueden ser los Crash Bandicoot Insane Trilogy, que no está muy claro qué es, ya que mucha de la arquitectura es exactamente la misma, y eso provocó de hecho errores que hacían que, por ejemplo, el primer juego fuera mucho más complicado, pero luego el segundo y el tercero fueran mucho más fáciles en según qué zonas porque te podías subir a, por ejemplo, las barandillas de los puentes y cosas por el estilo que no se podían hacer en el juego original. En fin, como digo, el tema de remake y remaster sí que es verdad que hay veces que se solapan y no está muy claro qué es cada cosa, pero en este caso se sabía perfectamente que era simplemente un port a las nuevas consolas. Y yo, por lo menos con la versión de Nintendo Switch, por lo que se ha visto y por lo que han comentado, yo lo estoy esperando con bastantes ganas. Creo que es una versión que puede tener bastante, bastante gracia, sobre todo por, yo qué sé, y lo he dicho, ir al baño y matar a Austin y Smoke o irte de viaje y decir, bueno, pues de paso voy farmeando y cosas por el estilo, para los pactos puede estar divertido y sobre todo, yo qué sé, si te gusta Dark Souls, al final siempre has pensado en algún momento de tu vida, joder, cómo me gustaría estar aquí, yo qué sé, en medio de... Cuando estás trabajando en medio de clase y estás, vamos, aguantando una mierda bastante seria, dices, me cago en la leche, qué gusto estaría yo echándome una partidita a mi juego favorito. Y eso es básicamente por lo que creo que va a triunfar la versión de Switch y tampoco creo que podamos pedirle mucho más a un remaster que sale por 30 euros, una cosa así, en el caso de la consola de Nintendo. Así que, resumiendo, me gusta lo que he visto en general, creo que la iluminación, sobre todo las nuevas texturas junto a la nueva iluminación que han incluido en las versiones de las consolas grandes, sienta bien en ciertos puntos, por ejemplo, las almas de los objetos se ven ahora súper bien y hay ciertas cosas que me gustan más. También es verdad que hay una pérdida de naturalidad, por llamarlo de alguna manera, pero creo que es simplemente cuestión de acostumbrarse o jugar un poco con el tema de los brillos. Así que creo que eso tiene una solución o un arreglo, un apaño relativamente sencillo. Así que yo por ahora lo seguiré esperando. Yo, como digo, me lo voy a comprar en Nintendo Switch y es donde seguramente hagamos un directo en plan para ver cómo es la versión. Supongo que va a ser exactamente igual que la versión de PC actual, pero con el frame rate arreglado, con lo cual para mí ya me vale por el precio que voy a pagar. Y luego, por otro lado, supongo que acabaré comprándome la versión de PC o una versión para alguna de las consolas grandes. No sé, ya veré según me dé. Y ahí entonces sí que haremos un vídeo y os podré hablar un poco de qué me parece realmente. Pero de primeras creo que hay que ser un poquito prudentes. Las imágenes que hemos visto sí que es verdad que revisten eso, una pérdida o un apartado técnico no especialmente mejorado. Pero es que, reitero, hablamos de un remaster puro. Hablamos como lo que ha salido hace tres o cuatro días, como quien dice, el remaster de Burn of Paradise. Y es eso, básicamente el mismo juego con un lavado de cara mínimo para que funcione y no te sangren los ojos en una televisión actual. Que creo que es lo que tiene que hacer este remaster. Permitir que los jugadores de PlayStation 4 y Xbox 360 que no pudieran jugar el juego en su momento pueden hacerlo ahora y en una versión o en unas versiones que hagan honor a la grandeza de este juego y no que tengan que soportar, por ejemplo, los bajones de frames que tuvimos que soportar todos en Izaliz Perdida o en Ciudad Infestada, que fueron dos de los grandes puntos negativos que tuvo el título original en su salida. Creo que este remaster, que no es remake, tiene cosas malas, obviamente, pero creo que puede ser un buen punto para que personas que, por ejemplo, solo han podido jugar a Bloodborne o Dark Souls 3 y ahora en Dark Souls 2 que también tiene una versión en consolas de nueva generación, pues tengo la oportunidad de conocer un clásico moderno como es el primer Dark Souls. Reitero, también lo estoy relativizando mucho porque, primero, es uno de mis juegos favoritos, segundo, más o menos era algo que yo me esperaba, no me esperaba ningún cambio especialmente radical, tanto en... Primero, no me esperaba ningún cambio radical, mejor dicho, en Nintendo Switch, pero es que tampoco me esperaba grandes avances en las versiones de PlayStation 4 o One. Simplemente lo veo como una oportunidad para aquellas personas que no pudieran disfrutar del original en el momento en el que salió y que ahora van a tener pues tres opciones, cuatro contando la de PC, para disfrutar de una de las grandes obras de la pasada generación y que sigue siendo muy importante para entender el rumbo que ha tomado la industria, sobre todo en este género, en el del RPG de acción que estamos viviendo hoy en día. Poco más que deciros, la verdad, dejadme en comentarios qué opináis vosotros, como digo, a mí no me ha sorprendido, tampoco me ha decepcionado, me ha... bueno, dejado un poco frío el tema de la mezcla que hay... que produce la iluminación con las nuevas texturas y el frame rate de las versiones de consola, pero tampoco me ha desagradado en exceso y reitero, es un juego que... que es importante no tanto por cómo se ve, sino por todo lo que lleva acompañado alrededor. Y también es verdad que es un juego que sale a 30 euros, así que, yo qué sé, tampoco... yo creo que nadie debería haberse esperado una... un... que unan rehecho todos los gráficos del juego para que se pareciera a un Dark Souls 3, por ejemplo, o algo por el estilo. Así que nada, dejadme en comentarios cuál es vuestra opinión y yo me despido aquí. Ha sido un placer estar con vosotros y nos vemos en próximos vídeos. Hasta la próxima.